Dale, ansemos. Nos van a decir, como nos han dicho sistemáticamente, que somos extremos, que somos no democráticos, que les hacemos el juego a la izquierda. Eso nos dicen cada vez que no estamos de acuerdo con ellos. Lo han hecho sistemáticamente. Fueron ellos, fueron los partidos políticos, en este caso, de Chile Vamos, los que abrieron este proceso. El primero, entregando la constitución. Chile Vamos fue el que validó ese discursito de que la nueva constitución era el que traería la paz y resolvería las urgencias sociales. Chile Vamos abrió un segundo proceso, después del rechazo. Simple visito de entrada. Simple visito de entrada. Y eso, eso es extremo. Eso es extremo, chilenos. No se dejen acorralar, vayan en contra, no tengan miedo. Lo que le pasa a la derecha, de Piñerista y de Chile Vamos, es que necesita, necesita demostrar que no se equivocó y que no metió las patas a fondo, como de hecho lo hizo. Porque este proceso no lo quería nadie. Y hoy día necesitan una favor para no hacer el loco. Esa es la verdad. Ábrele parte, ábrele fuerte. Ábrele fuerte. CLB, conociendo la verdad.